Presentamos la historia de una revolución, de un fenómeno que se extendió por el planeta con la rapidez del fuego. Es el relato de unos visionarios, de unos jóvenes rebeldes e ingeniosos hippies renegados. Durante dos décadas mantuvieron entre sí duras rivalidades y disputas legales. Incluso se vieron envueltos en espionaje internacional con el propósito de convertirse en las estrellas de una nueva sensación, de un producto que los jóvenes de todo el mundo encontrasen irresistible y que produciría una peligrosa adicción. Hoy día es un negocio de miles de millones de euros que supera a Hollywood y que se dispone a superar a la industria discográfica como el negocio de ocio más lucrativo del mundo. Historia de los videojuegos Todo empezó en 1972 con un puñado de rebeldes del Valle de Silicón que abandonó su trabajo rutinario de ingenieros con el fin de lograr hacer realidad su sueño de crear videojuegos. El fundador fue Nolan Bushnell, un joven de 28 años que se abrió camino con un capital de tan solo 500 euros. Creó una empresa a la que bautizó Go, el nombre de su juego de mesa favorito. En japonés, cuando alguien está a punto de vencer a otro, le avisa de antemano cortesmente diciendo Atari. Me pareció que era un nombre bastante agresivo para una empresa. A pesar de su falta crónica de fondos, Bushnell se dispuso a cortejar al que sería el primer ingeniero de Atari. Un buen día apareció Nolan y me invitó a almorzar en su nueva y reluciente ranchera. Me ofreció un sueldo de 1000 euros al mes y algunas acciones en la empresa. Aún se combatía en Vietnam. En aquella época yo ponía en entredicho todo lo relativo a la autoridad y si alguien me sugería que no debía de hacer algo, yo le llevaba la contraria. Decidí irme con él. Atari empezó en este edificio. Era una empresa sin infraestructura, solo nosotros tres. Estábamos asustados en cierto modo. Este es el lugar. Aquí, en este pequeño taller, es donde nació Pong, el primer videojuego. Ahí es donde me sentaba y monté la primera máquina Pong. En realidad Pong empezó como un mero proyecto de prueba. Exageró un poco las cosas. Me dijo que tenía un gran contrato con la General Electric. Ningún ingeniero quiere trabajar en un proyecto inservible. A pesar de que jamás nadie nos telefoneara, visitara o mantuviera correspondencia con nosotros, nunca se me ocurrió pensar que todo fuera mentira. Lo primero que hizo Al fue hacer funcionar las palas y después que la pelota se moviera. El lugar donde la pelota golpeara la pala determinaría el ángulo de rebote. Con ese cambio, el videojuego resultaba sumamente divertido. Pero la gente estaría de acuerdo. Bushnell y Alcorn instalaron su prototipo en la taberna local para comprobarlo. La instalamos en una caja de madera que tenía encima un papel muy pegajoso. Realmente pringoso. Para recoger las monedas montamos una cajita de un caballito de esos en los que se montan los críos y colocamos la caja encima de un barril. Nos alejamos un poco. Tomamos una cerveza mientras observábamos lo que ocurría. Uno de los asiduos del bar se acercó a la máquina y estudió en silencio el movimiento de la pelota en la pantalla. Introdujo una moneda y empezó a jugar. Finalmente cayó en la cuenta de que había dos mandos con los que se manejaban las raquetas y jugó la primera partida. Pronto una pequeña multitud se congregó a su alrededor para observarlo. Hasta entonces la gente no había visto nada en una pantalla televisiva que no procediera de un estudio. Aún recuerdo que una joven me preguntó ¿cómo se consigue una señal desde los estudios de televisión desde aquí? El hecho de que la señal fuera emitida allí mismo era algo que les desconcertaba. Estuvimos observando todo aquello y nos fuimos a casa. Al día siguiente nos llamaron para decirnos que la máquina se había roto. Abrimos la máquina y comprobamos que el problema era que la caja estaba tan llena de monedas que no cabía ni una más. Pensé, es un problema que fácilmente podremos solucionar. Cuando Nolan vio lo bien que funcionaba Pong, el dinero que estaba haciendo, se dijo Tengo una mina y lo que vamos a hacer es multiplicarla. Atari había empezado su andadura. Bushnell alquiló el local más barato que pudo encontrar. Una pista de patinaje en desuso. Y allí mismo montaron la primera fábrica. Cuando anuncié en la empresa que íbamos a montar 100 máquinas al día, todo el mundo me dijo, Nolan, estás loco de remate. Como no teníamos ni idea, acudimos a la oficina de empleo y contratamos a gente de la calle, entre la que había personas en libertad condicional y mala gente. Resultó un poco alarmante porque era un trabajo de aficionados. Entre las seis semanas y los dos meses estábamos ya montando 100 máquinas al día. La noticia se extendió y empezaron a diluviar encargos pidiendo Pongs. 10.000 solo para los Estados Unidos. Cogió al país por sorpresa. Teníamos solo 24 años. Acabábamos, como quien dice, de salir de la universidad. Y ya teníamos el mundo en nuestras manos. De una inversión inicial de 500 euros, Atari consiguió el primer millón. Poco tiempo después, lograron otro éxito mayor con la versión doméstica de Pong. Tuve la impresión de que el mercado doméstico podría ser potencialmente enorme. Un buen día, Al se me acercó y dijo, creo que podemos meter todo esto en un chip y conseguir que sea tan barato que llegue a todos los hogares del país. Le contesté, adelante con ello. Este es uno de los primeros chips de Pong. Siguiendo la lógica de las máquinas tragaperras y teniendo en cuenta que estos chips nos costaban solo 10 euros cada uno, podíamos fabricar un videojuego que podría venderse a 100 euros la unidad. Dar con alguien que vendiera el Pong doméstico representaba un reto mayor. No dimos con ninguna juguetería en todo el país dispuesta a comprárnoslos. Fue entonces cuando uno del equipo sugirió que deberíamos intentarlo con el Departamento de Deportes de los Almacenes Sears. Sears nos encargó 150.000 unidades del Pong doméstico para las Navidades de 1975. Presentaba un diseño elegante con el fin de atraer tanto a los adultos como a los niños e incorporamos el logo de los telejuegos de Sears. Una vez más fue un éxito total para Atari. Sears puso en Pong todos sus recursos de marketing. En 1973 estaba ya a disposición del público lo último en aparatos caseros para videojuegos. Apareció un anuncio y se vendieron todas las existencias. Fue algo maravilloso. El éxito de Atari fue total. Lentos pero seguros no dejamos de crear nuevos videojuegos. Bushnell volvió a centrarse en los salones recreativos. Estaba decidido a ir un paso por delante de sus competidores. Adoptamos la actitud clara de que íbamos a librar una guerra sin cuartel contra nuestros rivales. Por eso creábamos los juegos. Los comercializábamos y los innovábamos. Que arranquen las máquinas. Para conseguir fabricar los mejores videojuegos necesitaba a los mejores ingenieros. Por eso hizo de Atari la empresa de juguetes más atractiva para trabajar del planeta. El recién contratado Davey Crane admiraba el extraño éxito con el que Bushnell dirigía la empresa. Genial era una palabra que Nolan repetía bastante a menudo. Si a él le parecía que algo era genial intentaría hacerlo porque pensaba que a todos los demás les tenía que parecer lo mismo. Bushnell animaba a sus jóvenes y brillantes ingenieros a que innovaran constantemente. Mi actitud era que si uno cree de veras en algo, ha de intentar llevarlo a cabo como sea. El tesoro de Bushnell eran las ideas y ninguna idea por floja que pareciera había que pasarla por alto. Todo el mundo debía presentar un par de ideas locas. Es lo que llamábamos abono. Se trataba de ideas que poco a poco íbamos cuajando. A veces las llevábamos a cabo. El flujo constante de tanta creatividad produjo una serie de videojuegos que tuvieron mucho éxito. Logrando así que Atari ocupara el zen y del negocio de los videojuegos. Fue entonces cuando se les presentó un problema legal. Se decía que Bushnell pudo haber copiado de otra persona su primera idea. El litigio afirmaba que unos meses antes de que Atari fuera creada, Bushnell había visto un juego en una feria que era casi idéntico a Pong. Un diseñador de aparatos de televisión de nombre Ralph Baer había estado pensando en crear unos videojuegos desde los años 50. En 1966 sus ideas cristalizaron mientras esperaba en una parada de autobús en un viaje de negocios que hizo a Nueva York. Cuando volví a mi despacho a la mañana siguiente, el 1 de septiembre de 1966, redacté una memoria de cuatro hojas en la que explicaba todo el proyecto. Propuse cosas como videojuegos de deportes, de persecución, de carreras y de coches. Baer empezó a trabajar en su invento. En 1968 ya había logrado poner en funcionamiento su primera videoconsola a la que sencillamente bautizó su caja marrón. El primero de los videojuegos consistía en que dos puntos luminosos se iban persiguiendo sin tregua por la pantalla. No tardó en aparecer un juego de ping-pong. Esto ocurría cuatro años antes de que Bushnell y Alcor aparecieran con su Pong. Magnavox Televisión firmó un contrato con Baer y produjo una versión muy cuidada de la caja marrón. El Odyssey ofrecía 12 videojuegos diferentes. Cada juego tenía su color que servía para hacer resaltar los gráficos que se iban superponiendo uno tras otro. Además de los controladores, Baer también sacó el primer haz de luz para los videojuegos en los que había que disparar. Un invento que supuso todo un adelanto en su tiempo. El Odyssey fue lanzado al mercado en una feria en 1972 en Nueva York. Fue el mayor éxito de la feria. Todo el mundo, incluida la prensa, estaba entusiasmado. Magnavox presenta Odyssey. 12 emocionantes videojuegos con los que podrás jugar en tu televisor. El 24 de mayo de aquel año, en otra feria en el Valle de Silicón, apareció un nombre en el libro de visitas, Nolan Bushnell. Probó los juegos ofrecidos por el Odyssey. Se divirtió con el juego del ping-pong. El hecho cierto es que vi el juego Odyssey y la verdad, no me pareció un juego muy inteligente. Tanto si Bushnell se había inspirado en el Odyssey, como si no, Ralph Baer ya había patentado sus diseños. Esta es la patente. Y si uno se fija en la letra pequeña, se puede ver que fue presentada en enero de 1968. Consta de un televisor y debajo tiene dos controles manuales, uno a cada lado. Magnavox, basándose en las patentes de Baer, denunció a Atari. Nuestra postura siempre fue clara. Dijimos, solo llegaremos a un acuerdo si nos cuesta menos que aceptar un pleito. Después de cuatro años de negociaciones, Bushnell y Baer se vieron las caras por primera vez en la escalinata del Tribunal Federal de Chicago en 1976. Antes de ir a juicio, Bushnell y su abogado estaban de acuerdo en pagar una retribución reconociendo las patentes de Baer. Al cabo de unos días acordaron en pagar una cantidad muy razonable. No cabe duda que le salió bien la jugada. Magnavox aceptó una conciliación por valor de 400.000 euros. Ralph Baer logró que se le hiciera justicia, pero no consiguió el reconocimiento internacional que Bushnell disfrutaba por aquella época. Le atribuyeron la paternidad de los videojuegos porque se pasaba el día delante de las cámaras mientras yo permanecía entre bastidores, escuchando lo que decían los abogados. Tranquilo, Baer, tranquilo, que solo tiene tu licencia. Han pasado ya 25 años. Baer está jubilado y padece leucemia. Sin embargo, está decidido a acabar su autobiografía y dejar bien claro para la posteridad cuál fue el verdadero origen de los videojuegos. En cuanto a Bushnell, el acuerdo le resultó barato. Atari estaba ya embolsándose millones. Pero mientras en los grandes almacenes era popular, Atari se enfrentaba a una nueva amenaza que venía del Japón con un videojuego que estaba conquistando el mundo de forma imparable. En 1978, Taito creó un juego que se hizo tan popular en Japón que provocó una gran escasez de monedas de 100 yenes. Se vendieron más de 350.000 máquinas de los invasores del espacio, lo que provocó el renacimiento de los videojuegos en los salones de juego. La respuesta de Atari fue sacar al mercado su propia gama de videojuegos espaciales y de tiro. Los brillantes jóvenes ingenieros de Nolan Bushnell fueron los pioneros de una nueva tecnología llamada gráficas vectoriales con una nueva presentación muy llamativa. En 1979, Asteroides se convirtió en el mayor éxito de toda la historia de Atari. Atari tuvo otro éxito arrollador con zona de combate. Unos gráficos tridimensionales que incluso fueron fuente de inspiración para el ejército norteamericano. Los salones aparecían como setas por todo el mundo. Tanto los adolescentes como los adultos acudían en su tiempo libre a esos lugares oscuros y llenos de humo. La reacción tanto de los padres como de los políticos fue inevitable. En la prensa pululaban a diario historias sobre jóvenes delincuentes y de chavales que hacían novillos. Los salones de juego fueron tildados de cuevas de perdición. Fue entonces cuando Atari presentó una solución. En 1975, sus ingenieros empezaron a trabajar en una nueva idea. Un sistema en el que se podían llevar a casa en unos cartuchos los mismos videojuegos que los que disponían los salones recreativos. Este es el primer prototipo del sistema de videojuegos en cartuchos de Atari. Tiene todos los elementos que se necesitan en un prototipo. Tenemos el cableado y las palancas del videojuego del tanque. Sabíamos que necesitábamos esto para poder jugar a Pong. Para poder jugar al videojuego del tanque. Porque tenía que ver con los juegos teledirigidos y otros. Pero no estábamos muy seguros de lo que íbamos a hacer con ello. Alegante Controler es el capitán de una nave espacial. El VCS fue lanzado al mercado en 1977, montado en una caja elegante con interruptores bien diseñados y los primeros joysticks en una consola casera. ¡Vamos allá! Debido a que Atari era el número uno de los éxitos de las máquinas para las salas de juego, fue capaz de producir una serie completa de aparatos para aplicar a todos los VCS. En 1980, Atari se hizo con los derechos de los invasores espaciales. Ya están aquí, los invasores espaciales de Atari. Ya puede usted jugar en su casa con el juego más popular de cuantos hay en los salones recreativos. Acción en el espacio, dentro de su hogar. Aquellas navidades se vendieron millones de consolas VCS. De modo que los adolescentes pudieron jugar en casa con los invasores del espacio. Les presentamos un estupendo nuevo videojuego de Atari, llamado Pac-Man. Los ingresos conseguidos por Atari la convirtieron en la empresa que más rápidamente había crecido en la historia de los Estados Unidos. Pero la meteórica carrera de dicha empresa atrajo la atención de Warner, que le hizo a Bushnell una oferta que no pudo rechazar. Adquirieron Atari por 28 millones de euros, un negocio que se había iniciado con un capital de tan solo 500 euros. Todo el mundo tiene un Atari, la número uno de los videojuegos. En aquellos tiempos era un montón de dinero. Era mucho más de lo que yo había soñado jamás. Pero representó el principio del fin de Atari. Bushnell, al cabo de muy poco tiempo, acabó rompiendo con los nuevos propietarios. Estábamos lanzando al mercado los VCS y comenté a los míos, bien, se acabó lo de los VCS. Y me dijeron, ¿qué? Añadí, bueno, no, pero va a ser así. Y se quedaron horrorizados. Los nuevos dueños de la Warner estaban insatisfechos de la dirección de la empresa. Eran neoyorquinos y no lo entendían. Pensaron que todo era muy raro y empezaron a desmontarla, trozo a trozo. A desmontar toda la cultura corporativista que teníamos. Y al final lo que hicieron fue aniquilar la empresa. Fue la cosa más torpe que he visto en mi vida. Finalmente, tras una serie de decisiones importantes tomadas por los nuevos jefes, Bushnell tuvo que abandonar su cargo. Le indemnizaron y le pusieron de patitas en la calle. La industria había perdido a su visionario pionero. Pero no se habían acabado los problemas de Atari. Bajo la nueva dirección, los diseñadores estrella de la talla de Davey Crane no eran ya valorados por el papel que habían jugado en el mayor éxito que había disfrutado la empresa. Nos hicieron un montón de promesas que jamás cumplieron. Nosotros teníamos unos ingenieros clave que elaboraban los cartuchos para los videojuegos que ganaban entre 50 y 60.000 euros al año. En tres o cuatro meses producían el software para un cartucho que podía llegar a venderse por un valor de 100 millones de euros. Si nos hacían pensar que no valíamos más que los encargados de poner los tirafondos de las cajas, eso quería decir que no estábamos en la empresa adecuada. Davey Crane y otros tres diseñadores importantes abandonaron Atari y crearon su propia empresa, Activision. Tras dos años de pleitos con Atari, se hicieron con los derechos para poder diseñar y producir sus propios videojuegos. El propio Crane diseñó el videojuego más exitoso de todos los tiempos, Pitfall. Todos los juegos que desarrollamos nosotros fueron grandes éxitos. Cuando Pitfall salió al mercado, fue el mayor de todos los éxitos, porque se vendieron muchos millones de unidades. Lo que en realidad estábamos desarrollando con Pitfall era el primer videojuego provisto de una consola. Activision volvió a encender la llama del espíritu creativo de la primera época de Atari. Pero al mismo tiempo, sin quererlo, provocó un desastre. Fueron muchos los que se cegaron con el éxito de nuestro trabajo y, desgraciadamente, invadieron el mercado con productos que nadie quería comprar. Atari contribuyó a la pérdida de confianza en los videojuegos por parte del público, ya que había productos como el E.T. de muy baja calidad. Un videojuego de E.T. ¡Guau! Muy pronto con ustedes. Millones de copias de E.T. acabaron en la basura. Deje que E.T. entre en su casa. El mercado de los juegos de ordenador se desmoronó y, en 1983, la Warner anunció unas pérdidas de más de 250.000 euros cayendo sus acciones en picado. Lamento haber vendido mi empresa a la Warner. Es la cosa más estúpida que he hecho en mi vida. En 1984, la Warner se deshizo de Atari y, con ello, fue declarada la muerte de los videojuegos norteamericanos. Pero, en otros lugares, una nueva raza de diseñadores de tan solo 12 años que trabajaba en sus habitaciones estaba resucitando la industria que acabaría convirtiéndolos en adolescentes millonarios. A principios de los 80, unos adolescentes británicos montaron una revolución en sus cuartos, en las aulas y en los patios de los colegios. Eran los alumnos más raros de la escuela. Unos genios de la ciencia que eran buenísimos en matemáticas, pero con pocos amigos. Y que, sin embargo, se iban a convertir en millonarios. Sí, empezó como afición y se convirtió en una obsesión. Y luego, en una carrera. Los gemelos Philip y Andrew Oliver eran unos típicos adolescentes británicos. Sus padres no permitían que hubiera una videoconsola en casa. Sin embargo, pensaban que un ordenador sí que era algo educativo. Muy oportunamente apareció en el mercado toda una serie de ordenadores personales baratos como el Spectrum ZX y el Commodore 64. Miles de progenitores británicos los adquirieron para sus hijos con la idea de que les ayudasen a hacer los deberes. Pero los chicos tenían otras ideas. Sin que nadie les echara una mano, descubrieron que eran capaces de crear sus propios videojuegos como los que había en las salas de juego e incluso mejores. Nos fijamos en las salas recreativas. El problema en dichos sitios era que los chicos tenían que meter monedas cada pocos minutos para divertirse, mientras que con los videojuegos podían pasarse jugando toda la tarde. Los gemelos Oliver fueron autodidactas y partiendo de cero aprendieron a programar videojuegos. En 1982, con tan solo 13 años, presentaron su primer videojuego a una revista especializada que publicó su trabajo. El trabajo había sido bautizado Roadrunner. Fue estupendo acudir a la escuela y decir a nuestros colegas, mira, es nuestro trabajo. Fue estupendo poder jugar con los demás muchachos. Eran unos bloques pintados con un solo color. Corrían por la pantalla y el camión se movía por la pantalla. Solíamos retarnos, a ver cuánto puedes aguantar. El camino se iba estrechando más y más, y con muchas más curvas, y todo ello al azar. Finalmente te sacaba del juego. La revista les pagó 75 euros, una bonita suma de dinero de bolsillo para unos adolescentes de 13 años. Luego se presentó la oportunidad de aparecer en la televisión. Se presentaron a un concurso televisivo en el que competían chicos de su edad. Elaboramos un videojuego, lo enviamos y ganamos el primer premio. Salimos en la tele. Fue estupendo. Más tarde, nos comentaron que habíamos sido los únicos que habíamos enviado un proyecto. En realidad no querían que preparáramos un videojuego, solo querían un diseño sobre papel. Habíamos creado un videojuego. Les llovieron ofertas para comprar sus juegos, y la afición de los gemelos se convirtió en una pequeña industria. Preparamos toda una serie de juegos. Esos fueron los primeros. Este es el asesino P y la cueva P. Hubo muchas noches que las pasamos trabajando, y al día siguiente íbamos a la escuela como si nada. Teníamos que interrumpir el proyecto que estábamos elaborando, con todas las flechas y peñascos. Íbamos a rematarlo y... Teníamos que irnos a la cama y nos despertábamos con nuevas ideas para el juego. No hacíamos más que trabajar. Sospechábamos que llevábamos mucho tiempo trabajando cuando los pajarillos empezaban a piar en la ventana y comenzaba a amanecer. Y oíamos al lechero. Sí. Las revistas distribuyeron sus juegos por todo el país, pero los gemelos consiguieron muy poco dinero. Cuando cumplieron los 18 años, los padres pensaron que había llegado la hora de que fueran a la universidad y de que consiguieran un trabajo serio. Pero uno de sus profesores persuadió a los padres para que les concedieran un año con el fin de que su afición se transformara en negocio. Unas semanas más tarde, todo cambió cuando conocieron a los hermanos Darlene. Richard y David también habían estado creando sus propios juegos desde los 11 y los 12 años. Pero estaban insatisfechos con las cantidades que las empresas estaban ofertando a los jóvenes diseñadores. Por esa razón empezaron a vender sus juegos por correo, creando su propia empresa en una habitación de la casa. Duplicaban los juegos en una casette, imprimían sus trabajos y llegaron a vender un millón de copias. Con tan solo 17 y 18 años montaron su empresa llamada Code Master. Fue en su primera comparecencia en una feria con 18 años cuando conocieron a los gemelos Oliver. Vinieron los gemelos Oliver a nuestro stand y nos presentaron una demo con uno de sus juegos que habían preparado de antemano. No paraban de decir, sí, sí, un juego así, os daremos 15.000 euros. Estábamos alucinados. Alguna vez han comentado que se quedaron boquiabiertos, que se quedaron profundamente emocionados, pero lo debieron ocultar muy bien. Nos faltó tiempo para volver a casa. No pudimos conciliar el sueño. En menos de un mes creamos Super Robin Hood, que llegó a ser el número uno en ventas. Para navidades ya habíamos vendido más de 100.000 unidades y ganamos 15.000 euros. Era increíble. En cuanto empezamos a vender, ya no pudimos parar. Fue la colaboración más exitosa en la historia de los juegos para ordenador. Calculamos que el 50% de los juegos de Code Master fueron creados por nosotros. Los gemelos Oliver también estaban trabajando en un proyecto secreto. Querían inventar algo totalmente nuevo. Un juego centrado en un personaje animado. Dicho personaje no fue otro que DC. Queríamos presentar un mundo de fantasía. Tuve la idea de que la cara del personaje tenía que ser tan grande como fuera posible, para darle un toque de personalidad. En Code Masters recibieron montones de cartas de fans que hacían toda clase de preguntas. Cada vez que íbamos nos decían que teníamos más correo de nuestros fans. DC fue un éxito internacional. Fue el más vendido en todo el mundo. En realidad tuvimos diferentes juegos ocupando los puestos 1, 2 y 3 de las listas de éxitos. Éramos algo así como los Beatles en el campo de los juegos para ordenador. Estos jóvenes millonarios creadores de juegos se convirtieron en personajes famosos ocupando los titulares y alardeando de sus éxitos. Les dio por comprar Ferraris en cuanto conseguimos dinero, pero mi impresión es que los Ferraris no les duraban demasiado. El resultado de tan duro trabajo fue una enorme contribución muy creativa en el diseño de los videojuegos. Eran videojuegos diseñados por los propios jugadores para jugadores. Gracias a la era del ordenador casero, Gran Bretaña contribuye hoy día más que cualquier otro país a la industria de los videojuegos. Recuerdo que le dije a un periodista que un día todo esto llegaría a superar a la televisión y ahora mismo la industria británica de los videojuegos exporta más que la industria del cine y de la televisión inglesas juntas. Pero a principios de los 80, mientras unos adolescentes británicos eran las estrellas de la era del ordenador casero, en Oriente también estaban emergiendo otras estrellas. El centro de la industria iba a desplazarse una vez más. La industria de los videojuegos que había comenzado con Atari en la costa oeste de los Estados Unidos hacía 30 años estaba ya dominada por Japón. Los videojuegos casi se han convertido en algo sinónimo con Japón. Ello se debe en gran parte a una serie extraordinaria de videojuegos basados en diferentes personajes. Todos fueron desarrollados en los años 80 por un único genio creador. Desde Walt Disney ningún hombre había tenido capacidad de llegar a las mentes y tocar los corazones de los niños de todo el mundo como Shigeru Miyamoto. Hubo un momento en el que caí en la cuenta de que los videojuegos podrían ayudar a la gente a expresar sus emociones. Desde entonces los recuerdos de mi niñez han quedado reflejados en los videojuegos que he creado. Miyamoto creció en Sonebe, una pequeña ciudad provinciana cerca de Kioto. De niño, en el seno de una familia tradicional, transformó todo cuanto le rodeaba en un mundo de fantasía que empezó a explorar. Estaba siempre como absorto, se pasaba mucho tiempo dando rienda suelta a sus sueños. De adulto, a la hora de trabajar, se basaba en la manera de jugar que había tenido de niño. Le recuerdo describiéndonos un paseo a través de un bosque que había cerca de su casa, y que en su imaginación era algo extraordinario. Se imaginaba un montón de cosas que estaban sucediendo a su alrededor y que los demás éramos incapaces de ver, como caminos que llevaban a alguna parte. Miraba hacia arriba y no solo veía un trozo de cielo azul, sino que allí veía una trampilla secreta que le conducía a un nuevo mundo. En 1980, Miyamoto ofreció a Nintendo su visión y creatividad. Con base en la antigua ciudad de Kioto, Nintendo llevaba produciendo casi 100 años Hanafuda, los naipes tradicionales japoneses. Pero cuando su presidente, Hiroshi Yamoshi, se enteró del éxito de los videojuegos, como por ejemplo, el de los invasores del espacio, transformó la empresa en una productora de juegos para ordenador. A sus veintipocos años, Miyamoto no mostraba ningún interés en los videojuegos, pero su padre quería que tuviera un trabajo respetable. Miyamoto era un artista imaginativo, creativo, inventivo. El último lugar en el que esperaba ir a parar era una gran empresa. Odiaba los ordenadores, no tenía fe en cosas intangibles, como por ejemplo la electricidad. El siguiente golpe de suerte fue un aviso de crisis proveniente de Norteamérica. Nintendo había establecido un pequeño cuartel general en Seattle. La época de los salones recreativos estaba en su punto álgido con Atari a la cabeza y Nintendo quería un trozo del pastel. La rama norteamericana de Nintendo había encargado 2.000 unidades de un juego muy exitoso en Japón llamado Raydaskop, pero en Norteamérica fue un desastre. Le solicitaron a la oficina principal en Kioto que creara algo que lo reemplazara. Como no disponían de un diseñador, tomaron la decisión de dar al empleado más novato su gran oportunidad. Miyamoto se quedó totalmente desconcertado y agobiado ante tal idea. Empezó a investigar. Acudió a los salones recreativos para poder ver y observar a los adolescentes que se divertían con aquellos videojuegos e intentó entender de qué se trataba. Empezó a forjar su idea y a considerarlos como si fueran películas. ¿Por qué no iban a poder contar una historia? Miyamoto creó una historia sencilla y unos personajes llenos de color en el juego que acababa de inventar. Permítame que le muestre el primer boceto que preparé para Donkey Kong. El gorila se escapa de la jaula, atrapa a la chica y se fuga con ella. Un hombre con un martillo en la mano le persigue esquivando todos esos barriles. Al final aparece un agujero en el suelo. El gorila cae dentro de él y se mata. Con el fin de dar vida a sus personajes, Miyamoto tuvo que trabajar con las limitaciones que le imponía la tecnología de la época. De repente surgió un problema. ¿Qué pelo tenía el personaje? El asunto es que él se estaba cayendo. En un videojuego, el pelo presentaba una dificultad que los diseñadores de la época no podían resolver. Es decir, por la inercia de la caída, el pelo tenía que aparecer con las puntas hacia arriba. Miyamoto resolvió el problema poniéndole una pequeña gorra. Dándole un toque final, Miyamoto compuso la música para el videojuego que fue enviado a Seattle. Quedaba por ver si Donkey Kong iba a tener más éxito que el fracaso que había supuesto Ray Daskop al que debía sustituir. En cuanto los norteamericanos vieron el juego, pensaron que sus homólogos japoneses estaban completamente locos. Temiéndose lo peor, el equipo norteamericano de Nintendo tomó la decisión de poner a prueba el juego en un bar, exactamente igual que lo había hecho Atari una década antes. Al día siguiente, volvieron a la taberna Spot. Abrieron la caja del dinero y había 30 euros en monedas de 20 céntimos. Estaba casi a rebosar. Eso quería decir que la máquina había estado funcionando sin parar todo el tiempo que el bar había permanecido abierto, desde la mañana hasta la noche. Comentaron, vaya, qué aberración es esta. Es toda la investigación de mercado que necesitamos. Adelante con ello. Solo en el primer año el juego recaudó 100 millones de euros. Donkey Kong se convirtió en una estrella internacional gracias a una serie de videojuegos de mucho éxito. El primer compañero de Donkey Kong, Hump Man, llegó a tener incluso más fama y fortuna. En 1985, Nintendo anunció el lanzamiento de una nueva consola doméstica pensada para el mercado estadounidense. El sistema de entretenimiento Nintendo, o NES, sus siglas en inglés. Tras el colapso de la industria norteamericana de los videojuegos, muchos expertos pensaron que se habían vuelto locos, pero Nintendo contaba con un arma secreta. Con su nueva creación, Miyamoto consiguió que los videojuegos adquirieran otro nivel. Hump Man se reencarnó en un fontanero italiano de nombre Mario. Mario se convirtió en una atracción universal. Mario es capaz de hacer unos ejercicios físicos extraordinarios, como dar grandes saltos, pero no es un superhéroe. Se hunde en el agua y se hace daño si cae de las alturas. Miyamoto creó un mundo aparte, lleno de tuberías, alcantarillas, barrancos y arrecifes para que Mario lo explorase. Además, inventó un ejército de monstruos animados para que Mario se enfrentara a ellos. En las pruebas de la primera versión, Mario era enorme. Luego creé al pequeño Mario. El juego cobró más interés con los dos hermanos. Más tarde me pregunté qué comida mágica podría transformar al pequeño Mario en el Mario grande. Fue cuando creé esa enorme seta roja. Estaba creando ese universo maravilloso que él mismo estaba contemplando a través de un espejo. Enseguida aparecieron otras series y Mario se convirtió en una superestrella internacional. En una encuesta realizada en 1987, Mario fue reconocido por más niños norteamericanos que el propio Mickey Mouse. Fue entonces cuando Miyamoto desveló su obra maestra. Nintendo sacó el primero de una serie de juegos que han sido reconocidos por todos como los mejores de la historia. La serie Zelda. La leyenda de Zelda se movía a través de todas las formas y niveles. Ofrecía a los jugadores un enorme mundo mágico por el que podían vagar y explorar libremente. La historia se inicia con un niño que está en medio de un campo. Carece de espada y escudo. El jugador empieza poniendo nombre al niño pero no tiene ni idea de qué ha de hacer a continuación. Anda vagando por el campo buscando algo que hacer. En aquellos tiempos fue una idea muy atrevida. Zelda estaba inspirada en la infancia de Miyamoto cuando andaba y vagaba por los campos del entorno de su casa. Subía a los montes atravesando bosques y espacios rocosos. Finalmente llegaba a un gran lago. Era sorprendente encontrar aquel lago. Allí en las alturas. Parecía un mar enorme. Esa imagen ha sido muy utilizada en Zelda. Incorporé muchas cosas que había que ir descubriendo en Zelda. Eran detalles que pretendían ayudar a que el héroe dejara de ser niño y se convirtiera en todo un adulto. Mientras el niño va creciendo, el jugador piensa, yo solía asustarme con esto, pero ahora ya soy fuerte. Ese es el juego que yo estaba empeñado en crear. La leyenda de Zelda duraba más de 100 horas en las que los jugadores de todo el mundo se quedaban perplejos, fascinados. Fue todo un fenómeno que rompió todos los esquemas y estableció las bases de un género que desde entonces ha dominado el diseño de los videojuegos. A finales de los años 80, Nintendo vendió más de 30 millones de consolas NES. Cientos de millones de videojuegos que supusieron una cuota del 80% de todo el mercado. Nintendo se convirtió en el amo absoluto de la industria de los videojuegos. Lo iba a demostrar al presentar un sistema de videojuegos radicalmente distinto que resultaría atractivo tanto para los niños como para las niñas e incluso para los adultos. Todo cuanto necesitaba era lanzar al mercado el juego perfecto, pero para conseguirlo tendría que disputarlo y arrebatarlo de las poderosas garras del KGB ruso. A finales de los 80 se forjó la amistad entre dos diseñadores que estaban tras el telón de acero. Una amistad que haría a uno muy famoso y al otro muy rico. Y que consiguió que el videojuego Boy de Nintendo se convirtiera en una de las máquinas con más éxito de la historia. La clave de dicha amistad estuvo en un videojuego llamado Tetris. En 1988, Henken Rogers, un diseñador de origen holandés, estaba de viaje intentando importar al Japón nuevos videojuegos. La primera vez que vi Tetris fue en una feria de bienes de consumo electrónicos en Las Vegas en 1988. Hice lo que solía hacer, me daba una vuelta por las ferias y escogía los videojuegos que me gustaban para llevármelos a Japón. En eso consistía mi trabajo. Jugaba con ellos. Allí di con un juego realmente bueno. Quise hacerme con él. Alexi Paginov hoy día vive en Seattle, pero en 1984 estaba en Moscú donde creó Tetris. Paginov estaba trabajando en la inteligencia artificial y en el software que permitiera el reconocimiento de voces. Creó Tetris con el fin de poner a prueba un nuevo ordenador. Mi interés estaba centrado en los rompecabezas y juegos y en toda clase de divertimentos matemáticos. Tetris estaba basado en un rompecabezas tradicional ruso llamado Pentaminos. Hay 12 formas parecidas a esta y son todas las piezas posibles compuestas de 5 cuadrados. La versión de Pentaminos de Paginov contenía piezas compuestas de solo 4 cuadrados en vez de 5. Le puso el nombre de Tetris por derivarse de la palabra griega tetra, 4. Cuando calculé el procedimiento que hacía que girara 90 grados, pensé en cuando uno introduce una llave y hace clac, vuelve a girar la llave otra vez y clac. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de hacer que el juego durara un tiempo real. El genio de Paginov se hizo patente al convertir el videojuego Tetris en una carrera contrarreloj. Desaparecieron de la pantalla las líneas completas, haciendo que fuera posible seguir jugando casi indefinidamente. Pero a medida que iban bajando piezas cada vez con más rapidez, el reto iba aumentando constantemente. A medida que el juego va acelerándose, la mente ya no es capaz de pensar tan rápido. Quizás sea el subconsciente el que irrumpe en ese momento del juego, pero va más rápido de lo que uno es capaz de jugar. Es lo que se denomina una zona. Tetris se extendió por el bloque soviético hasta llegar a Hungría, donde lo descubrió Robert Stein. Stein se fue a Moscú donde conoció a Alexi Paginov y negoció con él una licencia para publicar el juego. Por alguna razón desconocida, le ofreció el Tetris original. Tenía la licencia para distribuirlo donde yo quisiera. Es lo que creí. Tetris se convirtió en Occidente en la mayor sensación internacional desde los invasores del espacio. Cuando Tetris invadió la industria, el resto de la producción quedó anulado. Finalmente tuvo que ser retirado. En Japón, Hank Rogers sacó una versión para la consola doméstica de Nintendo. Sacamos este Tetris en las navidades de 1988. Acabamos vendiendo 3 millones. Ese fue el momento cuando Hank Rogers se le presentó la oportunidad del Game Boy de Nintendo. Dije, ¿sabéis? Tengo el videojuego perfecto para el Game Boy. Pero Rogers mantuvo una dura pugna con Robert Stein para asegurarse el control de los derechos de Tetris. Disculpe, yo fui quien descubrió este producto. ¿No debería quedármelo? Cogí el siguiente avión. Sin caer en la cuenta de ello, Rogers y Stein volaron hacia Moscú el mismo día. Permanecieron en el mismo hotel, pero sin llegarse a ver en ningún momento. No funciona la televisión, no funciona la radio. En aquella época todo el mundo pensaba que nada iba bien tras el telón de acero. Era algo que realmente daba miedo. Rogers acudió a Moscú sin saber nada acerca de la Unión Soviética y sin hablar ruso. Sabía que tenía que buscar una organización llamada El Org y eso era todo. Para sorpresa suya no tuvo ningún problema a la hora de contratar a un intérprete que hablaba perfecto inglés. Te llamas a la no sé qué. Todos pertenecen al KGB. No hay modo de conseguir un intérprete que se preste a ayudarte a hacer negocios. ¿Es este el edificio? Sí, este es el edificio. Todas las reuniones han de recibir el visto bueno del KGB y yo me presenté allí como caído del cielo. Al final el señor Belikov bajó y le expliqué que yo era uno de los que distribuía Tetris en Japón. Me dijo, ¿de qué máquina se trata? Le contesté que era para Nintendo. Añadió, pero si jamás hemos cedido esos derechos a nadie. Pensé durante un buen rato que yo estaba metido en un buen Kinchy, lío. Porque en su opinión yo era un auténtico pirata. Posteriormente, aquella misma mañana, Rogers conoció a Alexi Paginov. Les presento al siguiente invitado. El mundialmente famoso, señor Paginov. Vaya, mundialmente famoso. Famoso, ¿por qué? Porque en el mundo... Me llamo Alexi Paginov. Nos hicimos amigos rápidamente, porque en cuanto hablamos del diseño de videojuegos hay algo, tenemos algo en común de lo que podemos hablar. Su inglés no era muy bueno, pero sí lo suficiente. Hank fue la primera persona que entendió y a la que de verdad gustó el videojuego. Es lo que percibí de inmediato. Todo el mundo en Moscú en aquella época, incluido Alexi, estaba paranoico a cuenta de que cualquier conversación que se mantuviera fuera escuchada por gente que no tenía por qué oírla. Por esa razón, siempre que quería decirme algo, me guiñaba el ojo. Y nos íbamos a un parque. Finalmente, iniciaron las conversaciones sobre la compra de los derechos de Tetris. Allí había al menos de 8 a 10 personas, algunas de las cuales pertenecían sin ninguna duda al KGB. Yo estaba confinado en una habitación a 3 grados en la que me hacían toda clase de preguntas. Lo que Rogers desconocía era que los rusos estaban negociando también con Robert Stein en otra habitación del mismo edificio. Mi objetivo consistía en intentar hacerme, con todas las licencias que fuera posible, de todo lo que quedaba. Sin que ninguno de los dos lo supiera, que Bill Maswell, hijo del magnate de la prensa Robert Maswell y presidente de Mirrorsoft, editores británicos de videojuego, también estaba en Moscú. Kevin estaba moviendo los hilos. Estaba diciendo, si no hacen el trato conmigo, mi padre va a ir a hablar con Gorbachev y ustedes van a tener serios problemas. Ese fue el método que aplicó en sus negociaciones. Pero Rogers tenía a Pajinov de su parte y tenía todo el apoyo de Nintendo para presentar una oferta generosa. Tras cuatro días de negociaciones, al final dijeron que sí. Pajinov y Rogers lo celebraron en el único restaurante nipón que había en Moscú. El acuerdo le convirtió a Rogers en multimillonario. Le odié. Pero en realidad solo hizo lo que cualquier negociante habría hecho en su lugar. Hoy he perdido Dios sabe cuántos millones de euros. Y no me siento muy feliz que digamos. Nintendo resultó el gran ganador. Además de Tetris y el paquete de videojuegos, se vendieron en todo el mundo 32 millones de consolas Game Boy. Casi la mitad de ellas para adultos. Pajinov se hizo mundialmente famoso y emigró a los Estados Unidos. Como era ciudadano soviético, no ganó nada a cuenta de los videojuegos hasta que expiraron los contratos en 1996, 12 años después de haberlos inventado. En la actualidad, él y Henk Rogers trabajan juntos y venden Tetris para una nueva generación de hardware. Con Tetris, la industria de los videojuegos se hizo adulta y convirtió a Nintendo, durante cierto tiempo al menos, en la empresa de ocio más poderosa del planeta. Partiendo de unos orígenes muy humildes, la cultura de los videojuegos evolucionó a unos pasos gigantescos gracias a la intuición y creatividad de sus grandes pioneros. Fueron hombres que entendieron lo mucho que a la humanidad le gusta y necesita jugar. Abrieron las puertas a un maravilloso nuevo mundo en el que una vez que se entra, no se puede salir. ¡Suscríbete al canal!